En Inverteve, avance, avance de noticias. Las universidades dan mucha teoría, mucha teoría, pero sin embargo no estamos quedando cortos con los que son bautizados como los emprendedores. Ojalá que tengamos técnicos productivos que inmediatamente sean capacitados, aprendan a producir dinero para subsistir en la era del dinero que vive el mundo de hoy, afirmó el conocido hombre de negocios. En Inverteve, avance, avance de noticias. Inverteve, avance, 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 avance.